Hola chubis y chicas, bienvenidos a mi canal de Luxerdos Y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en Cubecraft Y otro día más, vamos a estar jugando a... Equors Equipos de 2, gente Estamos aquí con Ryuk Así que nada, vamos a estar jugando aquí Equors con Equipos de 2 Con subs, ya sabéis Y pues, venga, entro, entro Vale, he dicho que coja el... El kit de 10 de Andesita los tire y se suicide Ahí estamos, en teoría debería morir instantáneamente Bueno, le cuesta un poco Ah, no, 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 es que aún tenemos como vida infinita Vale, ahí estamos, vale Y ahora tenemos como 40 bloques o algo así Vale, a ver si me los tira Ryuk Vale, let's go Vale, pues él se va chetando Que además los generadores se han ido produciendo Y yo voy construyendo Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos Vale A ver si me dan los 40 bloques Que en teoría me deberían dar ¿Sabes? Si imagináis que me caigo al final de todo Esto sería lamentable Vale, pues hemos llegado de sobras No sé si habrá otro equipo que habrá llegado En teoría no Con 20 bloques no hubiéramos llegado Por cierto Vale, nos tretamos al máximo Hemos sido los primeros en llegar Otro jugador, pero bueno Voy a irles a apretar el huevo Les voy a apretar el huevo Venga, va Les voy a apretar el huevo por tontos, tío Ojo No han... Ojo que me matan Me van a matar Me van a matar Eh, eh, eh Oh my god Ya lo han protegido ¿Qué dices? Han gastado los 10 bloques para proteger el huevo Qué gente Qué gente Oh my god Vale Pues tengo mucho iron Estoy empezando a tener hambre No sé si Ryuk habrá ido a la base a mejorar spawners y tal Tengo 3 bloques Hay enemigos Voy a... No sé Voy a coger diamantes No sé si es la mejor idea No sé si hay más aquí cerca O los está mangando todos esto Este tío Pero bueno Ryuk no sé dónde está, eh Aquí en el centro Oh my god Nos han destruido Vale, esta partida es GG, eh Esta partida... No pinta bien Pensaba que estaba cubriendo Ryuk, tío Bueno, claro Es que nos le han liado muchísimo los rojos Nos le han liado muchísimo los rojos Ojo Voy a decirle que F Ha muerto Ah, no, no, no ha muerto What the fuck Ah, vale Ahí estamos Perfecto Sigue aquí, sigue aquí Pensaba que había muerto Ok A ver Esto va a ser muy chungo de jugarlo, eh Esto yo no sé cómo lo vamos a ganar Pero esto lo veo muy imposible Vale Ahí estamos Ojo Vale, más comida para mí Más diamantes me lanza Tengo 3 diamantes No me sirven de nada Pero bueno Al menos tenemos una armadura decente Tengo comida No tengo pico No sé Lo veo muy chungo, eh Ganar esto O sea, ahora mismo No sé Es que que nos hayan reventado el huevo Tan de inicio No tenemos ni full Full cota de malla Así que no sé No sé qué se supone Que tenemos que hacer Quiero pillarme un pico decente Tengo 7 de oro Bueno Me pillo uno de 3 ¿Ha muerto Ryuk? Creo que no No, no No ha muerto Ryuk Vale Vale No ha muerto Ryuk Sino que ha matado a otro jugador Pensaba que había muerto, eh Vale, vamos a ir con él en el centro Es que ahora mismo Lo mejor que podemos hacer Es estar Unidos Medianamente unidos No del todo Pero debemos estar Un poco Porque si no Se nos puede liar muy muy fuerte Vale Está ahí Ryuk Perfecto Vale, vale Se ha cargado uno Ojo que vienen más Vamos a matar este Vale, vale, vale Ojo, ojo Voy a matarlo Voy a matarlo Y voy a romperle ese huevo Ya de paso Es que si no Si no, no avanzamos, eh Les quitaremos materiales Y todo lo que tú quieras Pero no avanzamos Vale A tomar por saco el huevo Ryuk No mueras, por favor Ok Ok, ok, ok Vale Primer team A ver si conseguimos ganar esto Hay que tener miedo De los rojos Los rojos son los más fuertes Ahora mismo Deben serlo, eh No los he visto Pero deben ser los más fuertes Vale, manzana de oro Vale Ok Let's go Ryuk sigue por ahí Vale Oh my god La ambulancia La ambulancia Vale Tiramos recto Voy a reventar este huevo No sé por qué no lo han protegido Voy a reventarlo Perfecto Que no me maten, por favor Voy a morir Tomamos manzana de oro Perfecto Vale Matamos a esta Esta es bachetadísima Bachetadísima La matamos Oh my god Pero qué dices Tres corazones y medio me ha quitado Qué dices, tío Qué dices Pues nada Ryuk ha muerto Así que vamos a jugar esta partida Vamos a jugar otra partida Vale Tengo armadura para Ryuk Voy a tirárselo Ryuk está pidiendo materiales Así que nada Vamos a matar a este A ver Que no nos reviente huevo No me jodas, tío Vale Muerto Ok Perfecto Pues eso Le voy a tirar la armadura por aquí Yo ya tengo, evidentemente Así que nada Todo perfecto ¿Qué dices? Pero si lo he matado antes Lo he matado antes ¿Qué dices? Lo he matado Lo he matado, ¿no, gente? Lo he matado No entiendo nada No entiendo nada Pensaba que lo había matado No sé si No sé Aquí hay que mirar No sé si es que ha spawneado nuestra isla Y yo pensaba que lo había matado Lo digo en serio Pues otra vez que empezamos Con el huevo roto Esto es lamentable, tío Vale Vamos a atacar a los azules Que han sido los que nos han roto huevo Perfecto Ha muerto uno Venga, voy a romper ese huevo Por tontos, tío Oh my god Venga, spawnea ahora en nuestra base Es que, tío No entiendo qué ha pasado No entiendo Oh my god No me deja pegarlo, tío Oh my god Venga Venga, venga, venga Muerto Va Otro equipo menos Ojo los naranjas, eh Que se nos ponen aquí chunguitos Venga Ojo que me mata Medio corazón Maravilloso Maravilloso Medio corazón Otro azul Voy a morir Voy a morir Voy a morir No puedo quitarme vida Vale, muy bien jugado Comemos Me habría podido morir por caída, la verdad Pero he hecho muy bien el parkour Así que nada El parkour lo he hecho por si me perseguía, la verdad Aunque, bueno, claro Colocando dos bloques No me hubiera quitado vida tampoco, la verdad Es verdad Cosas que no he tenido en cuenta Vale, subimos por aquí Perfecto Más diamantes para mí Cinco diamantes más Voy a construir Oh my god Quería construir puente Ojo el naranja El naranja es un pesado A ver que me venga Ryuk Porque yo solo no voy a poder Estoy tocado Ryuk Ryuk con pechera de hierro Bastante inteligente Vale Vamos a matar a este Lo matamos Vale Me lo ha robado Ryuk Como siempre Vale, vamos aquí Venga Le hacemos el puente Ok A ver, si ganamos esta Sería espectacular, la verdad Esto hay que decirlo Con 20 diamantes me hago full Full hierro Vale, más hierro para mí Vale, base naranja Base naranja Nos han dejado pasar Como que ha shifteado Y nos ha dejado pasar Tengo 33 diamantes Estaría bien no morir Vale Matamos al naranja este Matamos a este otro Ahí estamos Otra vez este tío Pero que pasa Este tío está en todas las partidas Hemos ganado Hemos ganado Pues nada Si, si No se cuanto habrá durado el vídeo No se si habrá llegado a los 10 minutos Pero lo voy a despedir por aquí Espero que os haya gustado Si es así Dejad un buen me gusta Y nos vemos En la próxima gente Chao Chau Chau Chau